¿Cuál es este tipo de pasión? Es un partido que estuvimos esperando. Personalmente yo ya jugué en Europa, entonces estos son rivales que conozco y ya me han aportado jugar contra Barça y fue un partido especial. Creo que para la gente de Monterrey es un partido solo una vez cada cinco años que pasa y va a ser un partido que queremos que todo esté suscrito adentro de la cancha y nos acuerda.